Hija de Zeus, el soberano del Olimpo, Inne Mosine, la diosa de la memoria, Calíope emergió como una de las nueve musas, las divinidades encargadas de inspirar y guiar a los mortales en el arte, la música y la literatura. Calíope irradiaba una gracia divina que tocaba los corazones y encendía la chispa creativa en el alma de los mortales. Su presencia inspiradora se manifestaba en su figura serena, sosteniendo una tablilla de escritura en la que trazaba líneas destinadas a perdurar a través de los tiempos, y un rollo de papiro que resguardaba los secretos de las epopeyas y las hazañas legendarias. Sus hermanas eran las otras ocho musas, Kio, Historia, Euterpe, Música, Thalía, Comedia, Melpómene, Tragedia, Terpsícore, Danza, Herato, Poesía Lídica, Poliña, Himnos Sagrados, y Urania, Astronomía. Aunque compartía su sabiduría y arte con sus ocho hermanas, Calíope emergía como la musa preeminente en el dominio de la poesía heroica y la oratoria magistral. Su voz, melodiosa como el canto de los pájaros al amanecer, fluía con destreza mientras pronunciaba palabras que tejían los versos de las más grandiosas epopeyas. Los héroes y poetas, incluso los más intrépidos, buscaban su gracia para narrar sus aventuras y batallas, sabiendo que su intervención garantizaba la inmortalidad literaria. Se decía que su voz era la más bella de todas las musas, lo que le valió el título de la voz más bella. Su nombre mismo es una derivación de la palabra griega kalosaps, que significa voz hermosa, lo que reafirma su título de la voz más bella. También era conocida como la reina de las musas, debido a su posición prominente y su influencia en el mundo de las artes y la literatura. Apolo, el dios del sol, las artes y la música, consideraba a las musas sus protegidas. La relación entre Calíope y Apolo, era cercana y de colaboración. Una versión del mito decía que Calíope fue la madre de Orfeo, el legendario músico y poeta. La historia cuenta que Calíope se unió a Apolo para dar a luz a Orfeo, un músico excepcionalmente talentoso cuya música tenía el poder de encantar a los dioses y mover a la naturaleza misma. En la odisea de Homero, el poeta comienza invocando a Calíope para que lo inspire en su narración de las aventuras de Odiseo. Homero le ruega a Calíope que le dé la elocuencia y la inspiración necesarias para relatar de manera épica las hazañas de Odiseo durante su viaje de regreso a casa después de la guerra de Troya. Esta invocación a Calíope en la introducción de la odisea resalta la importancia de la musa en el proceso creativo y en la transmisión de las historias épicas. En resumen, Calíope fue una musa fundamental en la mitología griega, representando la poesía épica y la elocuencia. Su relación con Apolo y su papel como madre de Orfeo agregan profundidad a su historia, mientras que su influencia sobre poetas como Homero demuestra su importancia en la tradición literaria griega. ¡Gracias!